El proyecto data de 2016, cuando Ramón Guerrero Martínez era alcalde de Puerto Vallarta y fue el entonces director de turismo Óscar Pérez Flores quien lo presentó a distintos sectores de la comunidad obteniendo el visto bueno. El estilo naif de Manuel Lepe y los mosaicos de los artistas Carla Peña Chavarría y Natasha Moraga, los elementos que fueron utilizados para embellecer las letras de bienvenida de Puerto Vallarta. Al cabo de más de cuatro años se han deteriorado y no hay un mantenimiento para reconstruir las partes que fuese por el paso del tiempo o vandalismo que ya se destrozaron. El pasado sábado al realizar un recorrido se pudo constatar que no sólo es la parte de atrás sino al frente de las letras donde ya se cayó a pedazos pero las lluvias fuertes de los últimos días terminaron por tirar el resto del mosaico. Así como se aprecia se puede ver una pésima imagen que lejos de agradar da pena ajena que los turistas se den cuenta de este destrozo. Está peor que nunca. Urge que quien esté a cargo del mantenimiento tome decisiones. La autoridad municipal da mantenimiento al área verde pero nadie se ha atrevido a convocar a turisteros y autoridades para rehabilitar las letras de bienvenida. Aquel objetivo de que este sitio fuera un verdadero ícono que cuenta con todos los elementos que debe tener cualquier parador para la foto del recuerdo ya no es así. Con imágenes de CPS Noticias, Noemi Zamora Reynoso.